Música No, simplemente veneno del río, o sea, veneno de un cumpleaños, veneno de acá para el río, él estaba tranquilo, no hay más, se metió y se puso a la edad y no salió más. Nosotros estuvimos aquí andando los vecinos para que nos ayudaran a buscarlo. ¿Qué tiempo duró el barrio? Como una hora. ¿Bajo del barrio? Sí, encontraron boca abajo. ¿Cómo lo dieron sacar? Los vecinos de aquí nos ayudaron, con las zonas se pusieron, porque es hondo, en realidad hay río, y los hayan boca abajo. ¿Y el nombre tuyo? ¿Cómo te llamaba ese nombre? Él se llamaba, que el nombre de él es... Deirons. Deirons.